En este video trataremos sobre cantidad de cifras y conteo de números. Tenemos una única fórmula para calcular la cantidad de cifras. Donde n es el número que se da en el ejercicio y k es el número de cifras que tiene el número. Tenemos nuestro primer ejercicio. Vamos a ver cuántas cifras se emplean en 1, 2, 3, 4 hasta el 224. Tenemos como número el 224. Dicho número tiene 3 cifras, por eso es que k vale 3. Simplemente aplicamos la fórmula. n más 1 es 224 más 1 por 3 que es el número de cifras. menos, como el número tiene 3 cifras, entonces lo restamos con 3 unos. Si tenemos 225 por 3 es 675 menos 111, 564. 124 es la cantidad de cifras que hay desde el número 1 hasta el 224. Ahora vamos a calcular la cantidad de cifras que se emplean desde el número 1, 2, 3, 4 hasta el número 186. Bien, tenemos el número 186. El 186 tiene 3 cifras, por eso es que k vale 3 y simplemente aplicamos la fórmula. q, que es cantidad de cifras, que es cantidad de cifras, n más 1, 186 más 1, por k que vale 3, menos, 111. Porque el número tiene 3 cifras, se resta entonces de 3 unos. Y me queda 187 por 3, 561 menos 111, 450. De la misma forma, vamos a calcular la cantidad de cifras, del número 1 hasta el 236. Aquí n vale 236. k vale 3 porque tiene 3 cifras. Y aplicamos la fórmula, 236 más 1, que es n, por 3 que vale k, menos 111. 3 cifras, se resta de 3 unos. Bien, entonces 237 por 3, me da 711 menos el 111, 600. Es la cantidad total de cifras en este ejercicio, del 1 hasta el 236. Ahora veremos cuántos tipos de imprenta se utilizan para numerar las páginas de un libro. Tenemos nuestro primer ejercicio de esta parte, cuántos tipos de imprenta se utilizan para numerar 200 páginas de un libro. Vamos a averiguar cuántas cifras hay desde el número 1, 2, 3 hasta el 200. Nuestro número es 200. 200 tiene 3 cifras, k vale 3. Por lo tanto, q sería igual a n más 1, 200 más 1, por 3, que me da 603, menos 111. 3 unos, porque el número tiene 3 cifras, 603 menos 111, me da 492. De la misma forma, ¿cuántos tipos de imprenta para numerar 250 páginas de un libro? O sea, desde el número 1, 2, 3 hasta el 250. En este caso, n vale 250, y k vale 3, porque el número tiene 3 cifras. Para hallar q, sería n más 1, 250 más 1, por k que vale 3, menos 111, porque el número 250 tiene 3 cifras y le corresponden 3 unos. Y nos queda 251 por 3, 753 menos 111, 642 es la respuesta. En esta parte nos dan la cantidad de cifras, o la cantidad de tipos de imprenta, y lo que nos piden es el número de páginas de libro. Tenemos por ejemplo, al numerar las páginas de un libro se emplearon 735 cifras. Y nos dan como dato que el número de páginas es de 3 cifras. Tenemos por ejemplo, la fórmula. En este caso sabemos el valor de q, que es 735 cifras. Tenemos el valor de k, que vale 3, porque nos dicen que el número tiene 3 cifras. Y lo reemplazamos en la fórmula, 735 es igual a n más 1, porque no sabemos las páginas del libro, por 3, porque sabemos que el número tiene 3 cifras, menos 3 unos, porque el número tiene 3 cifras. Entonces, el 111 que está con signo menos, pasa a sumar al 735, que lo convierte en 846. Luego el 3 que multiplica a n más 1, pasa dividiendo al 846, y me da 282 igual a n más 1, con lo que el número de páginas es 281. De igual manera, el numerar un libro se emplearon 711 cifras. ¿Cuántas páginas de...? Sí sabemos que el número de páginas es de 3 cifras, ¿no? Similar a la anterior. En este segundo ejercicio, de esta parte, tenemos que q es 711, porque es el total de cifras. Y como nos dicen que también es un número de 3 cifras, entonces k vale 3. Y aplicamos la fórmula, ¿no? Q que es 711 es igual a n más 1, que no sabemos, por 3, porque el número tiene 3 cifras, menos 3, 1, por lo mismo, ¿no? El número tiene 3 cifras, 3, 1. Menos 111 está restando, pasa a sumar al 711, que lo convierte en 822. Luego el 3 pasa a dividir al 822, que me resulta 274 igual a n más 1, con lo que el número de páginas es 273. En este problema tenemos un libro que está entre 100 y 150 páginas. Lo que es claro es que el número de páginas es un número de 3 cifras. Luego para numerar las 50 últimas páginas utilizaron 120 tipos de imprenta. Es decir que en estas 50 últimas páginas habrán páginas que serán números de 2 cifras. Y otras páginas que serán números de 3 cifras. Por eso nosotros escribimos en nuestro recuadro celeste, páginas que contienen números de 3 cifras. Por eso escribimos 3 por 3 cifras y entre paréntesis x más 1. x que representa al número de páginas de 3 cifras y más 1 porque en la diferencia de 2 números siempre se acostumbra agregar más 1. Ahora páginas de 2 cifras, tenemos 2 de 2 cifras y como sabemos que en total son 50, sería 50 menos lo de 3 cifras que es x más 1. Y luego sumamos el total de páginas de 2 cifras con el total de páginas de 3 cifras que debe ser igual a 120. Quedándonos finalmente que x después de resolver la ecuación es igual a 19. Por lo tanto, si el número es un número de 3 cifras y dado que un número de 3 cifras empieza de 100, sería 100 más 19, el número de páginas del libro es de 119 páginas. En este ejercicio tenemos un número de 3 cifras que está entre 120 y 160 páginas, es decir, es un número de 3 cifras. Luego para numerar las 50 últimas páginas se utilizaron 130 tipos de imprenta ahora. Bien, entonces como el número de páginas del libro es de 3 cifras, vamos a usar números de 3 cifras y números de 2 cifras. Entonces los números de 3 cifras es 3 que multiplica a x más 1. Y los números de 2 cifras es el 2 que multiplica a 50 que es el total menos el anterior que es x más 1. Y sumamos la cantidad de tipos de imprenta de 2 cifras con la cantidad de los tipos de 3 cifras. Y dicha suma debe ser igual a 130. Resolviendo la ecuación en el recuadro verde observamos que el valor de x es 29. Con lo que el número de páginas del libro es 100, porque es un número de 3 cifras, más 29. Y nos da 129 como el número de páginas del libro. En este ejercicio tenemos que el libro tiene entre 1000 y 1300 páginas, es decir, es un número de 4 cifras. Luego para numerar las 60 últimas se utilizaron 210 tipos de imprenta. Tenemos números de 4 cifras y vamos a retroceder a 1 como dijimos. Y también vamos a usar números de 3 cifras. Dentro de los números de 4 cifras tenemos 4 por las 4 cifras que multiplica a x más 1. Ya hemos dicho que el más 1 es luego de la diferencia de 2 números. Tenemos la diferencia de 2 números, en el caso de 4 cifras, de 1000 con el número de páginas que no sabemos. Y cuya diferencia se le suma 1. Cuya diferencia que es x se le suma 1. Y así tenemos números de 3 cifras también, que es 3 que multiplica al 60 que es el total menos el anterior que es x más 1. Sumamos la cantidad de números de 3 cifras con la cantidad de números de 4 cifras que debe ser igual a 210. Y luego de resolver la ecuación llegamos a un resultado de x igual a 29. Como sabemos el libro tiene 4 cifras. El número de páginas es un número de 4 cifras que empieza desde el 1000 más x que vale 29. En este ejercicio singular nos preguntan cuántos números de 4 cifras todas impares existen en base 7. Sabemos que los números en base 7 son 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El máximo siempre es 1 menos que la base. De entre ese grupo de números, cuáles son cifras impares. Sería el número 5, el número 3 y el número 1. Por lo tanto, en base 7 hay 3 cifras impares. Como queremos formar números de 4 cifras, vamos a combinar las 3 cifras impares. Para la primera, la segunda, la tercera y cuarta cifra. En cada una se van a combinar las mismas 3 cifras impares. Por lo tanto, en cada cifra podemos escoger de entre 3 cifras. Por eso es que el resultado será 3 por 3 por 3 por 3 igual 81. 3 multiplicado 4 veces porque se puede escoger de entre 3 cifras impares posibles. En este ejercicio vamos a determinar cuántos números existen de la forma en que está expresado. Para ello, vamos a comprobar que la base no es visible, por lo tanto, suponemos que la base es 10. 1 menos que la base sería 9, por lo tanto, el rango de números sería desde 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hasta 0. En este rango de números deben encontrarse las respuestas a los diferentes valores. Tenemos en el caso de los valores de A. Elegimos el A más 1 y A medios. Aquí vamos a tratar de determinar los valores posibles de A. Como expresa, A medios significa que debe ser un número que pueda dividirse entre 2. Así tenemos el 0, 2, 4, 6, 8 son números que se pueden dividir entre 2 exactamente. Y la primera restricción nos dice A más 1. Si a esos valores le sumamos 1, vamos a obtener un resultado que sea menor a 10. Tenemos 0 más 1, 1, 2 más 1, 3, 4 más 1, 5, 6 más 1, 7, 8 más 1, 9, todos son valores inferiores a 10. Por lo tanto, A tiene 5 valores posibles. En el caso de B, tenemos B menos 2 y 2B. Vamos a encontrar un valor de B que multiplicado por 2 me dé un número inferior a 10. Pero al mismo tiempo, la primera restricción nos dice B menos 2. Lo que significa que el valor de B no debe ser menor a 2. Pero si fuese 2, sería B menos 2, 2 menos 2, 0. Como el número no está al principio, entonces se acepta como respuesta. De ahí seguiríamos con 3. 3 menos 2 es 1 y 2 por 3 es 6. Ambos son inferiores a 10. Continuamos con el 4. B menos 2, 4 menos 2 me da 2. Y 2 por 4 me da 8. Ambos inferiores a 10. Se acepta. Si le damos 5, sería 5 menos 2, 3. Se acepta. Pero 2 por 5 me da 10. Aquí ya no corresponde porque debe ser inferior a 10. Por lo tanto, los valores posibles son 2, 3 y 4. Para hallar el total de números, multiplicamos valores posibles de A5, valores posibles de B3. Y 5 por 3 me da 15 números existen de la forma en la que está expresada. Y 5 lo que nos invitamos aérele. Son 2. Gracias.